Y está de gira, es la pequeñita Oksana Taili, va acompañada de todos sus compañeritos del Jardín de Niños Horacio Terán de Ciudad Victoria. Ahora van a cautivar a toda la audiencia que tengan frente a sí mismos. Miren nada más, es que se ya, una es una maravilla, les decía yo que es una mini alondra de la parra, una alondra de la parra en Ciernes. Pero vean nada más, cuánta enjundia, cuánto ritmazo trae la música en las venas. Nuevamente, cautiva las redes al ritmo del mambo en el Politécnico de Pérez Prado. Este video fue compartido este miércoles por la Sociedad de Exalumnos de Ingeniería del Poli. Hace unos días aquí le mostré la presentación en vivo de esta pequeñita en Monterrey para conocer a Londra de la parra. Miren nada más qué maravilla. Yo soy Yuri Díaz Sierra y con esta belleza, esta belleza se abre esta emisión de Imagen Noticias. Imagen Noticias con Yuri Díaz Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.